Bienvenidos a un nuevo video más de Nitro RD y hoy nos encontramos aquí con estas cositas tapadas Porque me acaban de llamar y me dijeron que ya los plásticos amarillos están ready Entonces hoy estaremos viajando para Santiago para buscarlo y después de ahí llevarlo para Don Dinoa Hacerle lo que es los gráficos originales del diseño original del aniversario de Yamaha Así que mi gente recuerden pero que es lo que pasa que no veo comentarios ni nada que ustedes no quieren ver Como quedaron esos plásticos totalmente como si fueran nuevos de fábrica Que es lo que pasa denle amor a este video denle like compartanlo Estamos aquí para llevarle un nuevo contenido diferente así que denle amor mi gente Como eso de que el video original 30 visuales ni un comentario ni nada es que ustedes no Quieren ver como quedaron los plásticos de este Yamaha Banshee Recuerden que los Yamaha Banshee son reliquias Vamos a comentar que es lo que está pasando con mi público Vamos espero mucho like mucho comentario en este video Y que me digan como quedó para recomendarle el que trabajó en los plásticos Por si algún día uno de ustedes tiene un motor y quiere ir a restaurarlo Este tipo según yo vi en su Instagram es muy bueno Así que vamos a ver si es verdad que los resultados que él muestra en Instagram son verdaderos Entonces le estamos dando este seguimiento Si el tipo mete mano de verdad lo vamos a recomendarle y vamos a decir que lo que Así que hoy acompáñenos porque estaremos visitando Mi gente nos vemos ahorita en Santiago ¡Gracias! 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 Y si eres de Jarabacoa y no hiciste tan parado en Vallacanes a beberte a tu real Como a ver si se ve ahí el letrero morisoneando Si tú eres de Jarabacoa O vas para Jarabacoa Y no te paraste en Vallecane A beberte tu real morizoñando Y tu patelito Es nada Que es nada de carne que traen Oye, tú ves a nada que tú vas para Jarabacoa O si te vas O vas para Santiago O algún lugar Y no te paraste aquí A beberte tu real morizoñando Y tu patelito Oye, tú en nada que estás ahorita Así que ya tú sabes Párate aquí y a beberte tu real jugo Morizoñando Estamos activos mi gente Morizoñando Muchas gracias Por aquí activo ¿De qué patelito? ¿De qué hay los patelitos? Pollo, huevo y sonido Uno de pollo Uno de huevo Y uno de huevo Están sacando los patelitos Ok, ok Aquí tengamos el morizoñando ya Sonido en la puerta Y arterioñando César En portable Otro Y otro gracias estamos aquí y hablamos ahorita y bueno que están los pastelitos están ricos ricos con cacho y todo este de huevo tiene ahí la mitad de un huevo porque ustedes saben que es nada que trae están ricos ricos los pastelitos se los recomiendo ya ustedes saben párense en bayacanes y cómanse su real pastelito y su real morir soñando estamos activos hablamos ahorita en santiago si Dios quiere y bueno ya aquí estamos en el taller del muchacho aquí llegamos y él está lavando esa CRF 85cc dándole mantenimiento ya salió a buscar para entregarlo plástico para entregarlo así que estamos aquí ya ustedes saben estamos activos ese es el taller del tipo el tipo se llama y ese moto de styles y ahí está su número de teléfono cualquier cosa que ustedes quieran comunicarse con él para hacer su cita y y y y y y Gracias por ver el video ¿Esto es un iPhone o no? Sí A ver, vamos a estar terminado por ahí Y bueno mi gente, ya estamos aquí recibiendo los plásticos Ya totalmente restaurados Aquí está el pana que brega No le gusta hablar mucho en la cámara Pero el tipo es duro trabajando, sí Yo le voy a mostrar las fotos del antes y el después Que él me las mandó todas Aquí está la parte trasera Miren como quedó Pueden ver en la Entonces vamos a proceder ahora Están las dos piezas, las otras Estas son todas las piezas De la restauración que le hicimos aquí Y ese auto detalle Aquí está la parte de adelante Uy, qué bonito que dan los plásticos en verdad El tipo mete la mano Aquí está el letrero Ya ustedes saben, cualquier cosa que ustedes quieran Comunicarse con él Ahí está su número de teléfono Para que se comuniquen El tipo brega los plásticos como es Él queda en Santiago Y por ahí ustedes se comunican con él Ahora vamos para Don Dino A cotizar lo que es Lo diseño Para ponerse Lo íbamos a pagar ahora Porque hay que pagar los trabajos Ustedes saben como es Ahí está el muchacho Lavando Una CRF 85 Que también le hizo un proceso Estos plásticos estaban Ahí también rayados Y le hizo su real proceso Y miren como quedó Nítido Así que ya ustedes saben Mi gente Esto fue un video Creado para ustedes Con mucho amor Espero que Les guste este contenido Estamos a ti Y estamos en vivo Y aquí nos encontramos Donde Hinoa Donde le estaremos Llevando los plásticos Para Cotizar lo que son Los diseños Y también Ah, le ponen by night A ese no le ponen Estamos aquí Entonces Donde Hinoa Donde vamos a cotizar Lo que es Los diseños En cuanto salen Y en que tiempo Nos lo pueden entregar Aquí están Esa es la parte de atrás Yo tengo la de adelante Aquí Este Este es el taller De sarigrafía Donde Estaremos cotizando Aquí El trabajo No sé si ustedes Pueden ver Un Jeff Z Allá Bascándolo Los llevaban En un rubicoco Volándose Policía Contable Que si no Estaban viendo Más raro Con todo esto No me explico Que va a fallar Andrés De ser Los brillos De hecho Edad Si Lo estábamos Detabrando A ver Se le iba a estar De Se le mandan Li mensaje Si El señor 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 Esa plantillita Quedaba un íntima La que yo lo toquía A los 25 No ha hecho Un agua De ningún lado Y yo a regreso Que Les tenían Otro y Certa Que no hay Que llevaban Y más Un 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 Dame el número Que yo Dime el número Que yo se lo muevo Ajá 993 993 Ajá 95 Te cayó Nite El número 08 08 08 Un chino Incómodo Lo tenemos El número 15 Si Pero Está claro Que queda Como en el ¿Qué pegará Con el Pa Fue En arriba Me Al Al No 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 A No 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 Nos El Le bregan su real letrero que lo que estamos activo lo que mete en su real mano activo los tigres miren los gráficos ahí ya ustedes saben cualquier diseño de letrero lo que mete en mano a lo hay los real guerreros